¡Somos Gérmenes! Recuerda darle like si te gusta y además suscríbete para que formes parte de este gran mundo de historias. Yo soy un Gérmen, marioso y monstruoso. Estoy por todos lados, pero no me puedes ver. Yo soy tan pequeñito que casi casi soy invisible y si usas microscopio me puedes conocer. Dicen que soy travieso, pues me encanta entrar en tu cuerpo. Si no te lavas las manos, muy fácilmente te enfermo. Si empiezas a toser, me pongo muy feliz. Me divierto cuando te duele la panza y me río si visitas al doctor. Yo no soporto el jabón, odio el agua y la limpieza. Si eres un niño que siempre está sucio, me caerás mucho mejor. No quiero a los niños limpios. Los que se bañan y lavan los dientes jamás serán mis amigos. Soy un Gérmen que molesta a todos los niños cochinos. Pero si te gusta estar enfermo, seremos buenos amigos. ¡Chamas Gérmenes! 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 Yo soy un Gérmen, maloso y monstruoso. Estoy por todos lados, pero no me puedes ver. Yo soy tan pequeñito que casi casi soy invisible. Y si usas microscopio, me puedes conocer. Dicen que soy travieso, pues me encanta entrar en tu cuerpo. Si no te lavas las manos, muy fácilmente te enfermo. Si empiezas a toser, me pongo muy feliz. Me divierto cuando te duele la panza. Y me río si visitas al doctor. Yo no soporto el jabón. Odio el agua y la limpieza. Si eres un niño que siempre está sucio, me caerás mucho mejor. No quiero a los niños limpios. Los que se bañan y lavan los dientes jamás serán mis amigos. Soy un germen que molesta a todos los niños cochinos. Pero si te gusta estar enfermo, seremos buenos amigos. ¡Somos gérmenes! ¡Somos gérmenes! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.